Buen día, buen día a todos. ¿Cómo les va? Buenos días, buen mediodía. ¿Cómo andan compañeros, compañeras? Bienvenidos. Como cada viernes a partir de las 13 a los números de Perón. Este programa ya histórico que tiene esta radio va por los 10, 12 programas, pero ya tenemos en el aire, en otras emisoras, compañeras, casi 300, ya 320, 320 y pico de programas emitidos. Así que es un placer compartir con ustedes esta mirada desde la economía peronista de cómo están las situaciones de hoy, en este viernes 5 de abril de 2024. Bienvenidos, como cada viernes, a los números de Perón, a esta propuesta. Y nunca te olvides, como decía Evita, que lo único que un goreira te va a dar es siempre más dolor y miseria y pobreza. Y estamos hoy, recién me ha mandado un mensaje el compañero Gregorio Dalbón, el abogado, diciendo que murió una chica de 6 años por, una nena de 6 años por dengue y ya van 167, creo, víctimas del dengue y más de 1.518 más o menos de infectados. Y sin embargo, no tenemos ninguna posibilidad de prevenirnos de esta... Ya es una epidemia, ¿no es cierto? Ya es una epidemia, según los especialistas, los médicos. El presidente de los argentinos, Milley, está entregando y saqueando nuestro país y considero que se debe derrocar este sistema. Se debe derrocar este sistema. Con las bestias de la barbarie no se puede dialogar ni debatir políticas porque es imposible, no entienden otra cosa que el daño, la acción, sea una acción directa, ¿no? Porque esto es lo que plantea esta gente, es un frente de lucha activa, no lucha política. No confundamos que esta gente no plantea la lucha política bajo ningún punto de vista. Van y le dan palo a lo que viene y nos está haciendo mucho, mucho daño, ¿sí? El presidente de los argentinos está siendo calificado, además, en todas partes del mundo, como una persona anormal para la mayoría del mundo. No confiable, intratable, imprevisible y productor de conflictos hacia adentro y hacia afuera de la Argentina como lo que pasó con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, lo que pasó también con Petro, que no tiene noción clara frente a las situaciones que está viviendo el mundo frente a una posible tercera guerra mundial incluso, ¿sí? Nos pone en situación de riesgo también con respecto a eso, convirtiéndonos en posibles objetivos de conflicto, de hipótesis y de guerra. Entonces, hace acuerdos con Israel o acuerda poner bases militares norteamericanas en la Patagonia, salieron las fotos de la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, con este salam en Tierra del Fuego, y nos convertimos en objetivos de guerra de potencias como Rusia, como China, como Irán, como Corea del Norte, y ante una conflagración mundial, una tercera guerra mundial, Gran Bretaña y Estados Unidos avanzarían, y ocuparían directamente a la Patagonia como sistema de defensa del Atlántico Sur. Es decir, repito, Gran Bretaña y Estados Unidos, aliados frente a estas cuatro potencias que dije, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, avanzarían y ocuparían directamente el espacio patagónico, pero como un sistema de defensa militar del Atlántico Sur. Porque con la Isla de Ascensión y la Malvinas no alcanza, ¿sí? Esto es ridículo. Y en este hombre no tiene una enfermedad psiquiátrica, como ya comentamos con muchos, inclusive especialistas, cuestión que lo pone fuera de la toma de decisiones del gobierno. Estados Unidos, perdón, estamos hablando de un cuadro de personalidad de este hombre, estamos hablando de un cuadro de perversidad extrema en quien gobiernan los argentinos para verlos sufrir para su gozo y placer personal, compartido, o sea, en forma divertida y gustosamente por todos los funcionarios que lo rodean, lo felicitan, lo alientan, en la creencia que ante cualquier situación desafortunada, es decir, un colapso, un estallido social, o aún, frente a, también puede darse, una guerra civil, podrían huir a donde quiera, especialmente Uruguay o Paraguay, como fontana cercana o donde sea. Y esto es una ilusión, porque realmente, si hay un despedote no lo van a dejar correr tan fácilmente. Escuchemos el audio de Mirey cuando insulta a nuestro norte grande, a nuestros hermanos de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, insultándolos realmente, me parece, este tipo tiene un grado de perversidad, de maldad, indolente, ¿no? Por favor. Pero qué mierda me importan a mí los santiagueños, si es verdad lo que dije, son unos parásitos, lacras, vagos, igual que todo el norte, a Jujuy y Salta los deberíamos regalar a Bolivia, si está lleno de bolivianos, collas igual, cuando gane no va a quedar ninguna provincia parásito, solo provincias productivas van a formar parte de la nueva Argentina. Y está refiriéndose a las productivas de la Patagonia que le está entregando Estados Unidos y Gran Bretaña directamente, a ver si la tenemos clara. Mirey es un perverso, dañino hacia el prójimo y gozando frente al dolor, como esta chica que acaba de morir de seis años por dengue, ¿sí? No saben a los que voy a echar todavía, dice él. Tengo la posibilidad de echar a 70.000 trabajadores más. Hemos sessanteado cerca de 137.000, o sea que quiere llegar a 200.000, si o no, sí. Vamos a seguir con este camino. Según la página de Excel que tiene, le está dando positivo el déficit fiscal, por eso no son personas, sino es un problema de porcentuales de déficit fiscal. Y ahí parece que hay una satisfacción sublime y un gozo muy especial. Y parece alguien que pareciera que no necesita una atención médica, psiquiátrica o científica. Es entonces, compañeros y compañeras, lisa y llanamente un perverso, un psicópata perverso, con un cuadro psiquiátrico grave también, pero cometiendo actos conscientes, conscientes a su plena satisfacción y gozo, para el dolor de miles de seres humanos. Este psicópata que está llevando a miles de argentinos a la desesperación y a la miseria, está cometiendo delitos que lo llevarán seguramente a la prisión. Hace, en este tiempo, que la descomposición de la acción política es deprimente, la descomposición de la acción política es deprimente, no tiene reacción ni para jugar, no sé, un picadito en el potrero, ¿no? De la putrefacción de la justicia, porque la justicia también ya es putrefacta, porque si no hay ni un juez, ni un fiscal que actúe frente a esta locura, de esta perversión absoluta, la verdad que no sé dónde carajo está la justicia. De la inmovilización paralítica del sindicalismo, porque realmente, evidentemente, tiene una hemiplegia, no sé lo que tenía, ¿sí? Y la decadencia absoluta de la historia argentina, en términos políticos, que este psicópata perverso parezca una holografía de lo que realmente está sucediendo, diciendo que viva la libertad, carajo, vamos contra la casta, y una multitud dijo, es algo diferente, y lo votó. Había dado cuenta que la oferta, después de cuatro años, se basaba, digamos, de nuestro pasado gobierno, ¿no? En elogiar lo que se hacía mal y peor, con discursos monocordes, agobiantes, poblados de sucesivos contrasentidos, decir que es una gloria a la Fundación Mediterránea, y compañera, como ya escuchamos, en la soberbia del poder sin ninguna prudencia, ¿sí? Lo votó el 30% de la población de aquel 22 de noviembre de 2023, pero fue una multitud que creyó en un mensaje falso, es decir, en una holografía, en un país holográfico, ¿sí? De un psicópata de la mentira. Hoy tenemos casi un 72% de gente viviendo en la pobreza, y dice que va a terminar con la casta. Y hay mucha gente que dice, sí, hay que esperar. Yo la primera vez que veo que un gobierno te convenga de que sintiendo dolor y sufriendo vas a estar mejor. O sea, que un médico, un médico hable, un médico dice, a ver, un paciente que sufre, si sigue sufriendo más y se pone más agudo, va a estar mejor. Ahora, que la verdad que, por eso hablo de un país holográfico, la gente pareciera que no ve, no pueda entender o analizar la realidad. Y se creyó en este mensaje falso de este psicópata de mentira. Y después, se sumaron los amarillos, que ni quieren sentir hablar del peronismo ni en pedo, ni hablar del pueblo organizado, menos todavía, ni hablar de frentes populares. Ellos piensan en fusilar, como hicieron en el 55, 56, como hicieron en el 76. Estos muchachos vienen de esa genética, ¿sí? Y entonces se sumaron a procrear esta tragedia de inconscientes, perversos, dándole el respaldo necesario para llegar al poder. La insensibilidad y la precariedad del gobierno es tan desastrosa que frente a una epidemia del dengue, como dije recién, no puede articular nada, porque tampoco el Ministro de Salud o el Secretario de Salud entiende nada. Por la sencilla razón de que no han venido a gobernar. A veces se entiende bien. Esta gente no vino a gobernar. Ni hay un plan de gobierno, menos todavía. Solo un plan de robar y saquear y llevarse todos los bienes públicos y privados que puedan manotear en el camino. Y lo más rápido posible. Por eso, el plan no es gradualista, sino que no es gradualista. No, todo lo contrario. Es de un palazo y de una sola vez. Para que cuando te despiertes no te quede más nada. Y quiero escuchar con respecto al dengue a Hugo Pizzi que nos habla claramente de cómo es la cosa. Por favor. Ya se superó absolutamente todo el historial del dengue. Y estamos hablando de que todavía no llegó el pico. O sea, es una situación como para decir, che, destruyamos a este mosquito, a ver en la casa, cada uno puede hacer algo. Un gran ministro de la década del 40, Carrillo, que la mitad de los hospitales de Argentina llevan su nombre, erradicó el paludismo, erradicó los mosquitos, secó los pantanos, los esteros y demás. O sea, con la tecnología de la década del 40. Ahora, dígame si no se puede hacer actualmente algo parecido. Bueno. Hugo Pizzi, que es un compañerazo, en su momento cuando estábamos con el COVID, con el coronavirus, dijo también que, todo hablaba, ¿no?, de que transfundiendo suero equino podía... Y saltó y dijo, pero muchachos, en Córdoba, Carrillo, fundó un instituto de reducciones de especialidades médicas. O sea, es decir, que hay frasquitos, chiquititos, de líquido transparente, que de un... lo que se saca del suero equino se pueden hacer 35 frasquitos de estos, pero hay un instituto que se dedica a eso. Sin embargo, se ha tapado tanto la obra de Perón y especialmente la de Carrillo, que ni siquiera sabe la gente que existía ese instituto en Córdoba que se dedica a desarrollar, a procesar los sueros equinos y eso, que colaboró muchísimo con Europa y con África cuando sufrieron la epidemia del ébola, mandando ese producto y salvando miles, miles y tal vez millones de vidas, ¿no? ¿Sí? Hoy estamos frente a un grave y trágico momento de esta patria y pueblo donde es preferible que se determine la insanía de este cachivache, se lo destituye, se lo trate en un centro de salud mental, a que estemos frente a una persona sana, que es un perverso, que goza haciendo daño y sufrimiento a miles de familias, que ahora destruye ciencia y tecnología, casualmente con una epidemia del dengue, y que atrasa y destruye a la Argentina y somete a su población a la muerte, por ejemplo, de una epidemia como esta, que ya no le importa nada, que no tiene ningún empacho en decir que sus referencias son Estados Unidos e Israel, que están llevando a este mundo hacia la tercera guerra mundial, la locura de Netanyahu bombardeando el consulado general de Irán en Damasco, en Siria, y la destrucción de la gran parte de la civilización humana debido al posible uso, en caso de guerra mundial, el uso de armas nucleares, y este salame está viendo a veces instalar 5 o 6 bases militares en la Patagonia, a ver, nos está poniendo en riesgo de vida a todo el mundo, a veces se entiende, con las medidas del gobierno interno y con lo que está estableciendo como relaciones exteriores, escuchen, escuchen por ejemplo el audio de AMLO, un estadista, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que realmente con la prudencia del caso, sin ofender al pueblo argentino por el gobierno que eligió, trata de explicar más o menos de qué se trata de relaciones con este tipo, El presidente argentino me llamó ignorante, y entonces le escribí una carta, no le escribí a él, puse en mi tweet, una carta. ¿Vieron las relaciones con Argentina entonces, presidente? Sí, 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 pero era esto, mi ley afirmó que soy ignorante, porque le llamé facho conservador, esta no es cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo, y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, así lo dijo, por eso lo pongo entre comillas, representante del maligno en la tierra, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Una postdata, abrazo a Gustavo Petro, porque también se metió con él. y eso fue todo. Y ya. Y nosotros mandamos Gustavo Silvestre que tengo amigos ahí que están cerca de este hombre y me decía, ¿vos sabés lo que decía lo que decía Amblo? Que ¿cómo mandan un periodista de la Argentina que desconoce la fecha de fallecimiento de Eva Perón? Esto es fanático de Eva Perón, de Perón, porque el otro dijo en un programa de conmemoración de Eva Perón, este tipo está informado absolutamente de todo, López Obrador es un hombre que es un estadista, o sea, tiene una capacidad de análisis y síntesis política mundial, bueno, y entonces estudia todos los detalles, cuando tiene un interlocutor que lo viene a ver, bueno, el tipo le estudia toda la historieta, y este salame dijo que Evita había muerto hace 170 años, y después empezó a reír, ah, tuvimos un problema de producción, ir a hacerle un reportaje con esas cualidades, esos antecedentes curriculares a Amblo, más o menos, es como burlarte, ¿no es cierto? Mirai es un hombre, como dijo recién Amblo, que no tiene pudor de insultar y luego abrazar al Papa, de insultar y provocar situaciones de crisis con los presidentes de nuestros pueblos hermanos, en el caso de México y Colombia, y luego, por un rato ser católico, luego ser judío, y también seguir lo que dicen las cartas del tarot de la hermana, o escuchar a su perro desde el más allá, no estamos frente a un insano mental, no se confundan, estamos frente a un perverso desquiciado, capaz de llevar al pueblo argentino a su peor pesadilla, a su peor tragedia, esto, tengámonos en claro una vez por todas, porque no estamos jugando con esta historia, está muriendo gente por enfermedades oncológicas, sin atención, está muriendo gente por el dengue, sin atención, está muriendo gente con otro tipo de enfermedades, no voy a describir, porque realmente cada uno tiene su dolor, y no hace falta revolver nada, y estamos transitando un comienzo de un choque absoluto de la civilización política argentina, para caer en la barbarie, para caer en la barbarie absoluta, de la oligarquía, como nunca, como nunca soñó para alcanzar el exterminio del pueblo argentino, jamás, lograron eso, dieron dos golpes de Estado, nos mataron más de 40 mil compañeros después del 24 de marzo del 76, se fueron 2 millones de 200 mil exilados, fue otra tragedia sangrante, y mucho peor, y mucho peor este periodo que el pre-peronismo de la década infame de 1930, mucho peor, porque se tiene al pueblo en un Estado social sufriente como nunca, hoy se puede ser la tarifa de gas, luego la de electricidad, la del agua, mañana un nuevo aumento del transporte colectivo, y de los servicios que trabajan para sostener la economía de este país, de los servicios de los que trabajan, servicios y bienes que producen los trabajadores, a eso va apuntado el exterminio de este personaje, y así llegarán también los aumentos de teléfono, también la prepaga, luego la TV, el Internet, y para no ser menos también los impuestos municipales y los provinciales, acá se juntó el hambre y la gana de comer, amigo, y la voracidad del desastre de estos brutos delincuentes que gobiernan el país, se está devorando el flaco y anémico bolsillo de los ciudadanos argentinos que ven naufragar absolutamente la economía de cada ciudad, municipio, provincia, o sea, de cada familia, o sea, de toda la economía nacional, y esto es un corte transversal, no te salvás porque tenés un canuto de 15 mil dólares escondido en el colchón, para nada, este corte es transversal, se lleva puesto toda la clase media, la clase media media, la clase media por la duda, se lleva puesto a todo, principalmente a la gente en estado de pobreza que hoy conforman el 67%, y yo creo que si gobierna un año más este, van a entrar unos cuantos, capaz que con suerte llegamos al 75, 80% del país, y que no se ve un parate, y que se ve, perdón, un parate y una parálisis económica de dimensiones preocupantes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es de grave esta situación? Que en la Argentina hoy sobran dólares, repito, hoy en la Argentina en los mercados en la Citi de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, de Córdoba, sobran los dólares, ¿saben por qué? Porque no hay pesos para comprarlos, la convertibilidad que inventaron estos idiotas de, ya hablamos varias veces, Curia, Moreno y Carboneto, resulta que hoy no sirve para nada porque han reventado a la economía argentina con ese maldito plan. ¿Por qué? Porque han paralizado la economía argentina y no circula el dinero nacional porque no hay actividad económica, están cerrando todos, desde comercios hasta la PYM y la industria mediana también. Fíjense lo que dice un diputado sobre los sicarios de mi ley. Tiene nombre y apellido Eduardo Elstein, ese donde el presidente estaba alojado hasta hace poco, es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina, casi un millón de hectáreas tiene. Y el que pide que se cambie la ley de bosques a su medida, como tiene el proyecto de ley Omnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó, seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar? Que está protegido por la ley de bosques, 150.000 hectáreas más. Que si sale esta ley los va a destrozar a medida Eduardo Elstein. Otro beneficiado, Mauricio Macri, a través de SOGMA, ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla que es lo que se quiere cambiar. 10.000 hectáreas quiere desmontar y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación actual, ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo, en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas para desmontar. El ministro de Economía Actual. Glaciares, Ley de Glaciares pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apecidio de Barrick Gold que lo viene pidiendo hace años. Tal cual está escrito, lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold el cambio en la ley de glaciares. Y tenemos este abogado ambientalista Enrique Viale, recién me comentaba el compañero, que en una audiencia de la Cámara de Diputados de Labor Parlamentaria hace esta denuncia con exactitud, con datos exactos. En este gobierno y en este tiempo con un ministro de Economía como Nicolás Caputo que es un delincuente internacional de las finanzas criminales que en cualquier momento nos mete otra vez otros 17.000 millones de dólares de estafa propia, de alegría propia, que salió a buscar de los fondos buitres con otro bono por 17.000 millones de dólares que él mismo compra. Primero lo compra él y luego lo vende como si fueran de él, como si fuera propiedad propia. Como si fueran propios. O sea, te vende el Estado, te vende tu casa, tu casa que es tuya, te la vende diciendo que es de él. ¿Se entiende? Nos vende los bienes propios. A ver si se entiende una vez por todas. Y a estos usureros criminales que son sus socios. Este criminal financiero que ya está siendo observado por los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos y el FBI. Tengamos en cuenta eso. En cualquier momento si se les encanta la vida se lo llevan puesto este salame también. Donde afecte un interés extranjero, chao, es historia. Y también vendió otro bono de 17.000 millones de dólares en esta época, en este momento con el gobierno de Millet a estos 70 días de gobierno ya vendió otro bono de 17.000 millones de dólares a veces se entiende bien. Y que está enamorado de esa cifra que hoy salió a ser lo mismo, ¿no? Este otro psicópata de Toto Caputo que Millet criticó durante toda su campaña y luego por órdenes del sistema de saqueo lo nombró ministro para luchar contra el pueblo y favorecer a la casta que siempre dio al pueblo como dije antes la oligarquía en beneficio de una minoría sin patria argentina. Los apátridas, los vendepatria, es decir, la histórica casta que debiera estirparse y arrancarse de raíz de nuestro país porque es la única razón en la que caemos inexplicablemente de manera cíclica cada tantos años. Y Perón y la revolución justicialista sufrió esos comienzos en su revolución cuando se estaba asentando su sistema económico social y político. Y la síntesis y resumen de sus conquistas sociales en su segundo gobierno todo se perdió luego y vamos a ser sinceros por no haber fusilado a los protagonistas cuando en 1952 salieron los comandos civiles a la calle porque no podemos debatir políticas entre bestias y subarbaries porque nos cuestan vidas familias truncadas dolor y mucho dolor. Creo que Perón en su momento se equivocó se equivocó además él mismo lo reconoció a su regreso después de 18 años de exilio. Cometimos un error si no teníamos si no este sistema no se caía nunca más. Las fuerzas políticas civilizadas son necesarias en un país civilizado. Razorémoslo porque esto es fundamental. Como el nuestro que alcanzó la justicia social la independencia económica y la soberanía política. Y precisamente las fuerzas políticas reales valederas como las conocemos el radicalismo la unión cívica radical el partido socialista todos los partidos que conforman el gran arco inclusive el partido comunista precisamente valen las fuerzas políticas como el peronismo también precisamente en función a la suma de sus diferencias y ahí encontramos virtudes de cada una de sus tendencias ideológicas de cada su ideología a su marca de idea cada especificidad ideológica para mejorar y superar cada proyecto y cada programa de gobierno indirección de lograr mayores beneficios ¿saben qué? en sentido colectivo de la mayoría del país. Por eso es tan hermosa la democracia argentina a pesar de ser saqueada de ser sometida a la muerte a la desaparición de personas hemos creado el mayor equipo de antropología forense los mejores los mejores proyectos de legislaciones o derechos humanos tenemos un ministro como Eugenio Zaffaroni en la corte interamericana de hechos humanos que es un lujo o sea somos buenos y si no sumamos somos mucho mejores por eso Perón cuando volvió a Argentina cambió esto de para un peronismo no hay nada para un peronista hay nada mejor que otro peronista porque por aquello de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino cuando las ideologías son varias ¿sí? Escuchemos lo que nos dice García Cuerba al respecto por favor la unidad es superior todos que soñemos con una Argentina mejor porque seguro escucharon un montón de gente alguna vez que dice este país de porquería no salimos más esto es un desastre me quiero ir y algunos con lo único que sueñan es con irse del país no muchachos la Argentina somos nosotros y si todos los que queremos una Argentina buena justa solidaria nos ponemos las pilas somos más somos más que los narcos somos más que los corruptos somos más que los egoístas que piensan solamente en su bolsillo somos muchos los que queremos una Argentina mejor no dejen de soñar y pónganse las pilas con el estudio porque cuanto más estudien y más se preparen seguramente mucho más después van a poder hacer por nuestro país y las fuerzas políticas y libres del pueblo valen precisamente en función a la suma de sus diferencias como dije anteriormente somos un pueblo crisol maravilloso de razas un pueblo mestizo y hermoso que debemos recuperar en felicidad y grandeza porque estamos muy mal realmente y no lo merecemos y entonces pongo un poco me preguntan como ando Argentina Luna que medio depre la milonga pero para no perder la visión no caer en que tenemos un país como una holografía sino que realmente comprendamos estudiemos y nos metamos dentro de la situación del pueblo que está sufriendo para saber realmente cuál es el pueblo real